Arre que ha llegado el caminito Arre que ha llegado el caminito Aquí mi chum, aquí mi chum Arre que ha llegado el caminito Aquí mi chum, aquí mi chum Aquí mi chum a mi burrita Aunque vaya enojadita Porque no le diso al fofo Porque no le disu maiz Arre arre mi burrita Ella no quiere caminar Porque no le diso al fofo Porque no le disu maiz Arre arre mi burrita Que no te hagas derrogar Que muy pronto llegaremos Si te voy a dar tu maíz Y este es el ritmo de la banda La Cierreña Lo mejor del guardarropa Yo me tengo que poner Y en el baile con Teresa Ya nos quedamos de ver Me vestiré de mezclilla La camisa y el pantalón Para parecer bandero Y darle su apantalladón Tiene que corresponderme Esa es mi oportunidad Ya la primera que toquen Yo la sacaré a bailar Ya la primera que toquen Yo la sacaré a bailar Vente chiquita bonita Tu mono queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero aquí de frente nos vuelto mamá Vente chiquita bonita Tu mono queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero aquí de frente nos vuelto mamá Y vámonos yendo chiquitita Vente chiquita bonita Vente chiquita bonita Si voy por aquí viene la loca, si voy por allá viene la loca loca, 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 loca La loca, la loca, la loca, la loca, la loca ¡Me suena ilusión, While Party ¡Gracias!